¿Qué es la mariposa? Mucho, mucho la mariposa. O sea, la mariposa ya es un resurgimiento y simboliza mucho para las personas que hemos perdido gente querida. Y bueno, no es un diseño mío, es un diseño de Diego Kurnilov. Yo lo tomé para hacer esto y generar todo un proyecto que se va a hacer en todas las escuelas donde trabajaron Sandra y Rubén. Y bueno, esta es como la culminación a donde ellos terminaron su recorrido. ¿Cómo transitaste estos cinco años? Sabemos que con mucho dolor, ¿no? Porque lo que pasó es terrible. Pero también está bueno poder conocer y tener la palabra de los familiares porque justamente esto, transmitirle a la comunidad de Moreno esto de las mariposas, ¿no? ¿Cómo poder tomar estas luchas para seguir caminando? Sí, estos cinco años difíciles. Difíciles desde el lado de la familia, de alguien tan allegado. Es muy difícil. Recién este año pude hacer algo yo. O sea, proponer algo yo para hacer a los chicos que siempre organizan toda la movida del 2 de agosto. Así que es complejo. Es complejo. Es lo mismo que explicaba Mavi cuando leyó la carta de su hija. Es como que recién ahora los familiares estamos en ese proceso de entender lo que pasó y poder hacer algo con eso, ¿no? Algo que sea productivo, que sirva. Que sea para adelante, mirando al futuro. Así que es complejo. ¿Cómo la describís a Sandra? Sandra, como alguien hiperactivo. Sandra era de estar en todas, de ayudarte en lo que necesitaras. Así que nada. Para mí era la mejor hermana, mi única hermana. Y casi como mi segunda mamá. Porque teníamos tanta diferencia de edad que entonces yo era como su hijita adoptada. Así que, pero Sandra en lo laboral y en lo personal también era de ir a mucho. De entregar todo. Muy pasional. A cinco años todavía no arrancó el juicio, aún hay fecha. Pero, ¿cómo se encarna este pedido de justicia? No solo desde los tribunales, sino también desde el caminar, las escuelas. De estar hoy acá presente en la 49. ¿Cómo siguen este pedido? ¿Cómo están con eso? Bueno, este pedido es todo el tiempo. O sea, se hizo el trenazo el 3 de julio para, por lo menos, tratar de ver y mover la causa. Se consiguió lo que contó Diego hace un rato, de que le pusieran fecha finalmente al juicio, porque si no siempre estaba el juicio, pero no tenía una fecha firme. Y ese es un día a día. O sea, siempre hay que, evidentemente, hay que estar presente pidiendo y reclamando algo que tendría que ser ya dado por desuso normal. Pero, bueno, por suerte tenemos a muchísima gente, a toda la comunidad educativa, que siempre hoy vinieron a participar muchas personas del acto. Siempre, yo cuando hablo con diferentes personas y conocidos de Sandra y de Rubén, les digo que lo que tengo miedo, en cierta forma, es que como que se disuelva lo que fueron Sandra y Rubén para la escuela pública. Y ellos siempre me dicen que no, que eso no va a pasar. Y, bueno, lo podemos ver hoy y en lo que va a pasar durante el transcurso de todo el día. O sea, es algo que no se va a olvidar. Y, bueno, hay que seguir para adelante y luchando por la escuela pública, que era por lo que ellos luchaban todos los días. Alejandra, por último, ya la figura de Sandra, la figura de Rubén, trascendieron las familias. Sí. Digo, al quedar ya plasmado en esta escuela, es eterno. Tal cual. Sí, 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 ellos ya trascendieron, trascendieron. O sea, ya son un símbolo más de la escuela pública. Y, bueno, eso es un poco, en cierta forma, reconfortante, ¿no? Para las familias no es, no nos va a traer y no nos va a devolver lo perdido, pero por lo menos es algo que es el temor que les contaba, que no se olviden de ellos, ¿no?